Blanca, blanca, day and night you drive me crazy Always wheeling, always bleeding, who you make me whole again? ¡Voy a Blanca! ¿Cuánto tiempo te he estado siguiendo? Blanca entiende, ya estoy cansado Porque por ti siempre me estoy moviendo Me tení entero envenenado En la calle como loco siempre corro por ti Buscando la manera pa' que llegues a mí Me asiste a tirar como lo conseguí Vivo olvidarte no importa ni un recipe, recipe Blanca, blanca, day and night you drive me crazy Always wheeling, always bleeding, who you make me whole again? Blanca, blanca, day and night you drive me crazy Always wheeling, always bleeding, who you make me whole again? ¡Voy a Blanca! ¡Voy a Blanca! ¡It's the last dance for Blanca! ¡Y Blanca, we're Blanca! ¡Now I'm running away from your love! ¡Bien, Pablo Lourdes! ¡Bien, Pablo Lourdes! ¡Bien, ahora sí, sí! ¡Suscríbete!